Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os hablo de nuevo desde el Estudio B y hoy os traigo un mazo que es una maravilla. Lo he visto por ahí en una liga de Magic Online y no me lo podía creer. Es un mazo rojo-blanco, es decir, boros, agresivo, pero no solamente agresivo, sino con la habilidad de convocar como principal enseña de confianza y de calidad para esta aberración extrañísima que va como un cohete. La he estado probando un poco y gana las partidas muy rápido y sobre todo sorprendes al rival completamente. ¿Por qué mazo de convocar? Porque llevamos algunas cartas muy importantes. Pensad que va a ser todo criaturas pequeñas, con prisa muchas de ellas y sobre todo llenar la mesa lo antes posible para poder jugar cartas como Caballero Errante de Eos, con el cual vas a ponerte en tu mano un par de criaturas casi garantizadas con este mazo. Es un 4-4 que te va a salir gratis porque lo vas a jugar convocándolo con las otras criaturas que tengas ya en mesa y vas a empezar a acumular criaturas en mesa y cartas en mano a lo loco con esta combinación de cartas. Cartas baratitas, criaturas baratitas, por ejemplo, yo tengo de primera línea 1-1 por 1, que es artefacto y que se puede desentrar desde el cementerio y volver a jugarlo. Da más 1-1 al atacar a otra criatura, está genial. Sí, varita de Voldaren, que también pone un artefacto, y estoy haciendo énfasis en el tema de los artefactos, no por nada. 1-1 hace un dañito, bueno, pues alimenta, alimenta ese convocar, ese artefacto, esa ficha de sangre que ya puede ser útil, pero los artefactos los quieres para hacer demolición jubilosa, con la cual por un solo gana rojo vas a poner 3 tokens 1-1. Entonces, más adelante, una vez que tienes toda la mesa llena de criaturas, has convocado caballero delante de Eos, has jugado un montón de criaturas, tienes que combinarlo con una carta tan bruta y de amor, como dije yo cuando hice el análisis de la colección, dije, ojo al reclutador de Imodane, porque parece una carta suficientemente competitiva como para ser jugable en estándar. Y efectivamente, ya lo he visto en un par de mazos de estándar, por 3 es un 2-2, más 1, más 3 y prisa a todas las criaturas, incluida el mismo. O sea, él por 3 es un 3-2, prisa, no está nada mal, y el más 1-0 a todas las demás también se nota. Y además, si te sobra el maná, por 5 de maná te pone 2 tokens 2-2, vigilancia, que tampoco está nada, nada mal. Para acompañar toda esta combinación de cartas, en el coste 2 tenemos refuerzos decididos, es un 2 por 1, 2 tokens 1-1, bueno, 2 criaturas 1-1 mejor dicho, con destello la pos por cuando tú quieras, Truana encantadora, que también es una de las cartas de la nueva colección que más está brillando, 1-1 prisa por 2 de maná, pero eliges, descartar robar si te sobran tierras en mano, por ejemplo, crear ficha de tesoro para acelerarte un poquito en cuanto al maná, o papel de malvado, que también es bastante interesante, ese pequeño más 1-1 y esa vida extra que haces perder al oponente, ya ahí eliges, ¿no? Y por último, dentro del coste 2 tenemos el ratón de combate rabioso, que en un mazo con esta capacidad de jugar muchas cartas por turno, va a hacer que siempre tu segunda carta cueste un maná menos, y eso va a ocurrir todos los turnos, ya os lo voy diciendo, o sea que es como una criatura por 2-1-2-1, que da maná y que además da más 1-1-1 si has hecho la celebración, lógicamente, si has conseguido ese segundo permanente también en mesa, además de segundo hechizo, segundo permanente, no es lo mismo, pero suele ser casi lo mismo en este mazo, ese más 1-1-1 que puede ir a ella misma o a cualquier otra carta. Para completar, avivar las llamas, que tiene convocar 4 puntos de daño a cualquier objetivo a velocidad instantáneo, puedes jugarlo incluso gratis, y una carta maravillosa que sería virtud de la lealtad. Ojo, por 2 es un 2-2 vigilancia, pero se puede jugar como instantáneo, ¿de acuerdo? La parte de aventura no está mal del todo, y luego a coste 5 tienes un encantamiento que es una maravilla en este mazo, más 1-1 a todas tus criaturas, bueno, un contador, más 1-1 al final del turno, y además las endereza para que puedas bloquear. Un pack de tierras típico de un mazo rojo-blanco, llevamos así lo más destacable, el vivac sin sosiego, que se puede convertir en criaturas si la partida es larga y te viene genial, las típicas tierras legendarias de Kamigawa que nunca estorban siempre y cuando lleves una o dos, nunca te van a estorbar, siempre hacen un buen trabajo y pueden llevar a ganar una partida, un par de mirex que ponen tokens, no desveñemos eso, y un mazo divertido y que da totalmente la sorpresa, o sea, os lo tenía que traer porque estoy encantado con él. Vamos a jugar unas partidas con él, a ver qué tal nos va con él. Bueno, un mazo que no creo que sea súper competitivo, lo he estado jugando, he ganado algunas partidas, he perdido otras, es muy potente, pero le falta un poquitito de explosividad, ¿vale? O sea, no es súper rápido, no es como otras boros que ha habido en años previos, en las cuales, yo qué sé, en el quinto turno pegabas de 20. Este puede llegar a hacerlo, pero no es súper habitual, ¿no? Sí que es cierto que llenas muy fácilmente la mesa de criaturas, pero no siempre consigues ese arrollamiento por encima de las cartas de tu rival. Bueno, vamos a ver si salimos alguna partida, vamos a ver si no hacemos muchos mulligan, a ver cómo sale el mazo. Para empezar, sale el rival, la mano no es una maravilla, pero tampoco es mala del todo. Bueno, no es nada bueno en absoluto, pero bueno. El bivac entra girado, así que bueno, para el segundo turno, bueno, una monorred que sale él, y nosotros salimos perdiendo vidas, no tenemos más remedio que perder viditas. Así que la partida no empieza bien, ¿vale? Esto pinta mal, esto pinta mal para comenzar. Segundo turno jugaremos el bivac y la segunda shibarita de Voldaren. Y en cuanto podamos, el caballero errante de Eos. Pensad que esta carta cuesta 3, ¿vale? Y esta carta cuesta 5, es decir, no estás siempre obligado a girar 5 criaturas con el caballero, puedes dejar bloqueadores. ¿Vale? ¿Ahora qué hacemos? Virtud de la lealtad, poner token 2-2 vigilancia. Yo creo que no. Yo creo que vamos a jugar a tierra girada, que la vamos a necesitar más adelante, y jugamos shibarita de Voldaren, recibiendo otro daño, lamentablemente. Pero en el siguiente turno, con el caballero errante de Eos ya en mesa, a ver si podemos aguantar un poco la situación, porque el rival ha salido él. Ha salido muy fuerte, tiene ya una fundición de misra en mesa, así que posiblemente esta primera partida la tengamos en el hoyo. Esa invasión de Tarkir, a ver, si se hace la shibarita me parece bien. Son dos daños menos que recibimos nosotros. Eso sí, nos dificulta un poquito. Ah, y ataca a la invasión de Tarkir. Yo sinceramente creo que es un error por su parte lo que acaba de hacer. No lo veo nada adecuado. Así que bueno, vamos con el ratón de combate rabioso, que sería nuestro primer hechizo este turno, y la virtud de la lealtad, que sería el segundo hechizo por un solo mana blanco. O sea, no está mal del todo para nosotros. Más uno, más uno, que se lo podemos dar a esta tarea del turno, nada más. A la shibarita de Voldaren y ataca. Vale, tiene dos contadores la invasión de Tarkir. La puede tirar abajo con un par de ataques de polluelo, o con una chispa, o algo por el estilo. Ya me ataca a mí, eh. Ya no lo ve tan claro aquí el oponente. Yo creo que deberíamos bloquear para no... Lo que pasa es que aquí le damos cartas al oponente. Venga, vamos a bajar a 11 de vida. Es un poco arriesgado, ¿vale? Es que se nota mucho que ha salido él. Y no juega nada más. Qué raro. Vale, aquí tenemos que jugar el caballero errante de Eos, pero lo voy a jugar con las tres criaturas que tenemos en mesa, eh. Por tanto, voy a atacar primero con el que tiene vigilancia. Aprovechemos. Que tiene vigilancia para hacer dos dañitos. Ojo, que el rival está en 13. Podría bloquear con la punición de Miro. No lo he llegado a valorar, la verdad. Y vamos a girar esto. Esto. Voy a girar también la síbeta de Goddaren. Para que me sobre más mana. Y así con este tierra roja blanca quizás pesquemos algo y podamos jugarlo, ¿vale? Sería el segundo hechizo. O sea, que va a costar uno menos con el ratón. Sí, sí, ha sido la óptima. Mira, dos tokens, uno a uno. Nos viene bastante bien. Bastante... Qué suerte hemos tenido porque eran tres tierras y dos cartas. Esta cuesta cero. La te cuesta cero porque es el segundo hechizo. ¿Qué segundo hechizo querríamos jugar? Supongo que refuerzos decididos es más inteligente para tener más bloqueadores por si acaso, ¿verdad? A 11 de vida. Y más atacantes después. Ojo que ganamos con esto después. Venga, vamos a jugar los refuerzos decididos. Parece más inteligente. Es que me he olido que el rival no tenía tierras. Por eso no he querido bloquear al Feldon, ¿de acuerdo? Uy, jugar con fuego, por tanto, bueno, sigue que su batalla se dé la vuelta. 4-4, vuela, arrolla. Siempre que un dragón contra las ataques hace dos puntos de nuevo con cualquier objetivo, lo cual es una burrada. Pero ojo que a la vuelta, esto no puede bloquear, esto no puede bloquear, esto no puede bloquear. No nos mata. Dos fundiciones de mirra. Si ataca con todo, si ataca con las que... Si ataca con el dragón perdería, ¿vale? Porque no tiene bloqueadores y nosotros ganamos. ¿Cuánto pega? Esos dos daños me duelen, ¿vale? Es cierto que me duelen. Pero si nosotros a la vuelta ganamos. 4-2, 6, 7, 8, nos quedamos a 3. Nos quedamos a 3. Salvo que haga ahora montaña descarga de rayos a tu cara, ya me dolería. No, ha jugado a tierra, ¿verdad? Había jugado a tierra. Entonces, qué lástima no tener una tierra más, pero fijaos que esto es suficiente. Más uno, más cero y prisa a todo. Te pego de no sé cuánto, no he echado de las cuentas. Bueno, espérate, tiene una fundición de mirra. Nos ha bloqueado el caballero errante de Eos. No llegamos, ¿verdad? 3-2, 5-2, 7. Si hubiese bloqueado el caballero errante de Eos con una fundición de mirra... ¿Para tener una fundición de mirra cuesta? ¿Por qué no ha bloqueado una fundición de mirra? Estoy demasiado acostumbrado a la factoría de mirra de toda la vida y quiero mirar al campo de batalla porque creo que he dejado pasar algo por alto si el juego me deja mirar. Es que cuesta dos de activar, ¿veis? Todo el rato pensando que se activa por uno por la histórica factoría de mirra que salió en el año 94, creo que salió, ¿verdad? Porque salió en Antiquitis o no, o era de alfa y beta. No lo creo bien ahora mismo, pero salió en el 93-94. Lleva 30 años con nosotros la factoría de mirra y es exactamente igual, casi igual, pero se activa por uno en lugar de por dos. Y ya mi cabeza venía ya preprogramada para eso, así que nos llevamos la victoria fácilmente esta primera partida. El rival no es que se había confiado, es que tenía que presiarnos para ganar. Si se hubiese quedado bloqueando con el dragón, a lo mejor ahí sí nos habría ganado, pero él no lo sabe. Así que, bueno, le hemos pillado por sorpresa. No se esperaría el más uno, más cero a todas las criaturas y la prisa del que hemos jugado. Ha salido él, ha salido muy rápido y aún así hemos conseguido ganar. En esta salimos nosotros, el problema de esta mano, no tenemos artefactos, pero me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque saliendo nosotros, ratoncito, virtud de la lealtad, pensad que esto hace que esto luego cueste menos. Venga, tío, ahora gira de primer turno. El rival creo que ha hecho muy liga. Fijaos que el rival ha estado jugando con sus cartas sin protección, con el cemento, sobre el cemento, y ha dañado sus cartas muy mal. Eso no lo hagáis nunca, esto pasaba con las cartas de alfa, beta, Antiquities y toda esa época. Vale, montaña, obviamente, vamos con el ratón. Cuanto antes esté en mesa, antes empiezas a aprovechar sus excelentes habilidades. Y necesitamos robar artefactos para empezar a llenar la mesa de tokens. Azul, blanco, no ha jugado nada en los dos primeros turnos, huele a control. Y huele, huele muy mal, huele muy mal a control, ¿verdad? Vamos a jugar un segundo ratoncito. Y segundo hechizo, la virtud de la lealtad, que es un instantáneo. Segundo permanente que entra en mesa, por tanto le vamos a dar más uno, más uno al primer ratoncito. No, dos veces más uno, más uno, claro. A lo mejor nos lo mata. Puede ser que tenga alguna anticriatura, o alguna forma de subirlo a la mano, o algo por el estilo. De hecho, la prioridad se está parando, como si el rival tuviese algo. Si esto ha salido bien, si conseguimos pegar de cuatro en el primer ataque, ya, yo ya puedo recoger e irme. Hasta luego, ya estoy contento. Ya hemos hecho bastante más de lo que he pensado. Oh no, confinamiento temporal, ¿por qué llevas eso? ¿Por qué eres así? Nos acaba de hundir en la miseria absoluta, ¿eh? Esto costaba tres de activar. El contador se queda, por cierto, aunque la tierra deje de ser criatura, el contador más uno, más uno, se queda sobre la tierra. Y luego, cuando sea criatura otra vez, pues bueno, se irá igual. Bien. La virtud de la lealtad está bastante bien. Lo que pasa es que sin tener criaturas en mesa, prefiero intentar apostar por algo más interesante. Podríamos volver a atacar con el Yvac sin sosiego, pero creo que va a ser más inteligente poner dos tokens y seguir atacando. No son artefactos, por cierto. Son fichas de espíritu incoloras, pero no artefactos. Lo digo por la demolición juguiosa. ¿Cómo me ha dorido esto? No tenemos nada contra encantamientos, así que eso se va a quedar ahí para siempre. Lluvia de recuerdos por parte del oponente, que está con 11 de vida. Y aquí lo bueno es que tenemos esta tierra que todos los turnos puede atacar. Si él ahora, por ejemplo, se gira para matar estos dos tokens, roba carta, gana un millón de vidas, ¿vale? Podríamos hacer virtud de la lealtad de este turno. Tiene dos tierras enderezadas, podría caernos un contrahechizo. Yo creo que no merece la pena invertir tanto en esa carta. Así que yo voy a seguir atacando. Dudo que tenga un removal contra la tierra. Así que aquí pegar de 5 significa seguir metiendo presión. Vamos a repartir los contadores. No, voy a seguir poniéndose el salvivac. Dudo que pueda interactuar con el salvivac sin sosiego. Porque es una tierra, ya sabéis que hay muy poquitas cartas que interactúen con tierras. Así que ya tiene dos contadores más uno. Y se activa solo por tres. Es bastante buena esta tierra. Porque todas las tierras que han salido en las tierras salvajes del Drain son buenas. Las que se convierten en criatura. Pero estas de las que se activa de forma barata. Y se agradece mucho. Porque las otras se activan por 4 de mana. Y cuesta por 4 o más. Y cuesta. Se nota, se nota. Qué lástima que no sean artefactos los tokens de las Shokenzan. ¿Veis? Nunca estorba. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el mismo proceso? Ah, tiene campo de ruina. Con el campo de ruina nos puede romper el pack. Por tanto, no merece mucho la pena intentarlo de esa manera. Lo que sí podríamos probar es la virtud. El problema es que tiene contrahechizos, seguro. ¿Vale? Entonces. Voy simplemente a atacar. Diréis. Ah, podrías haber jugado ratón. Más refuerzos decididos. Poner dos permanentes en mesa. Más uno, más uno. Sí, pero no. No quiero hacer eso. Porque es posible que si yo ahora me sobreextiendo. Llenando la mesa de criaturas. El rival me tira un removal masivo y me mata todo, ¿no? Entonces. No. No me quiero arriesgar a eso. Prefiero jugar esto al final de su turno que no se lo espere. Y si robásemos tierra. Bueno. Aunque no robásemos tierra. Tendríamos también a ayudar a ser un sucio para seguir atacando. Más los refuerzos decididos. Pillamos mucho más por sorpresa. Uy. Una emperatriz arante. No me la esperaba. Le quedan dos manas enderezados. Aquí nos exilia un token. Ah, pone token. Eso tampoco me lo esperaba. Sinceramente pensé que haría al menos dos para ganar dos vidas. Pero prefiero poner el token. Vamos a poner el ratoncito en mesa. Y al final de su turno jugaremos los refuerzos decididos. Once de vida. Ah, esta partida. Se nos ha complicado mucho. Este turno en el que ha hecho el confinamiento temporal de removal masivo. Que nos ha hecho un 3x1 muy doloroso ahí. Es el que nos ha terminado de destruir. Así que hay campo de ruina, desgraciadamente. Voy a sacar mana blanco por el que dirán. Pero no lo voy a utilizar ahora. Porque no quiero hacer esto hasta el final de su turno. Para pillar un poquito por sorpresa. Nos buscamos tierra, por cierto, en el campo de ruina. Si me deja el juego. Vale. Buscamos... Por disimular. Venga, una yembra. Que necesitamos las llanuras para la virtud de la realdad. Este mana lo vamos a perder ahora. Porque él atacará con su 2-2, supongo. Y esto hay que hacerlo al final de su turno. Está muy complicado. Está casi imposible la partida de ganar. Perdemos el mana. No pasa nada. Ataca. Y podríamos... No deberíamos bloquear, ¿vale? Lo que pasa es que él nos bloqueará a nosotros cuando llegue el momento. Así que... Estamos un poco atados de pies y manos. Realmente podríamos rendirnos ya, ¿eh? Tiene una posición en mesa muy superior a la nuestra. Uh, ha hecho otra vez el menos uno. ¿Vale? Pensé que lo mismo hacía el más uno o algo. Pero... Dos criaturas ahí molestas. Le va a doler más si tira un remuevo al masivo. A lo mejor no se espera unos refuerzos decididos. Tiene otro campo de reunión. O sea que... Lo de ganar atacando con tierras ya lo podemos ir descartando. Encubrimiento ladino. Se queda con una sola tierra enderezada. Es un poco arriesgado lo que acaba de hacer. Un momento extraño, ¿verdad? Para hacerlo. Si jugamos esto, no nos llega. Y si jugamos esto, no nos llega para el otro. Bueno, vamos a... A no complicarnos la vida. No podemos hacer mucho más que esto. Jugamos. No atacamos. Contadores más uno, más uno que empiezan a... Empiezan a aparecer. Ya todos los turnos, contadores más uno, más uno sobre nuestras criaturas. Y endrezar. ¿Qué necesitaríamos aquí para tener alguna posibilidad en esta partida? Aparte de un milagro. 3-3 daña primero. No quiero vigilancia. Nada. Todo tuyo. Vía libre. Puedes hacer lo que quieras. Nos podríamos rendir, ¿eh? Está casi imposible porque tiene 5 cartas en mano. Caída solar. No me esperaba una caída solar en este momento. Ahora si robásemos un artefacto. Ah, bueno. Podríamos romper este artefacto con la Demolición Jubilosa. Lo que pasa es que no pondría... No me lo puedo creer. No pondríamos los tokens 1-1. Se lo voy a romper porque es conjuro. Y lo que se va a hacer es los refuerzos decididos en mi fase principal para aprovechar los contadores más uno, más uno. Bueno, podríamos haber jugado primero los refuerzos decididos y luego esto, dado que quiero poner los contadores más uno, más uno, y no querría que me hubiese contrarrestado esto. Pero bueno, habría sido más inteligente seguramente. Tiene 2 manas emberezados, 3 cartas en mano. La Emperatriz Arante con la que va a seguir poniendo tokens 2-2. Es imposible ganar esto, es imposible. Allí va a faltar un milagro. Que al robarse 6 tierras seguidas, ¿no? Ahora mismo lo primordial sería intentar matar la Emperatriz Arante, aunque va a poner token 2-2 y va a ser un problema. Bueno, 3 demoliciones jubilosas y no hemos robado ni un artefacto en toda la partida. Bueno, si estás en contra de hechizos... ¡Hala, venga! Dos tierras enderezadas. Si conseguimos meter el Caballero Errante y con él enlazar con otras dos criaturitas más, podríamos empezar a hablar. Pero esta ventaja de cartas es demasiado. Mira, han tardado demasiado en llegar, ¿no? Le vamos a matar a la Emperatriz Arante y seguramente juegue otra Emperatriz Arante justo después. Y aquí la única posibilidad que tenemos es sobre extendernos y que no tenga contra hechizo. Ese bloqueo es un poco extraño. Quizás me está indicando que no tiene un removal masivo. Pero vamos, yo ahora voy a meter 4 criaturas en mesa, ¿vale? Sí, meto 4 criaturas en mesa. Y él me tira una ira de Dios, un removal masivo, me mata todo y recogemos, ¿vale? Ese va a ser el proceso. Y echamos una partidilla más. A veces en estas partidas no se puede hacer mucho. Hay una cosa que ya comenté en un vídeo reciente. No sé si la habéis visto. Me podría haber esperado al turno en el que me robe el que da más 1 más 0 y prisa a las criaturas también. Me podría haber esperado. Hola, nos rompe el encantamiento en respuesta, ¿vale? No podemos hacer nada. Bien por ti. Lo que os decía, ya os comenté hace poco en un vídeo que me estaba preocupando el metajuego de Standard porque están proliferando mucho los mazos como este azul-blanco, azul-blanco-negro, de control, sin win conditions. No ganan. Solo lo único que hacen es desesperarte, ¿vale? Ellos no hacen nada. Ellos solamente tiran removals masivos, ganan vidas, roban cartas, pero no llevan una forma de ganar propia. No llevan win conditions. Y están surgiendo. Está habiendo bastante de esos mazos y está siendo un poquito asqueroso. Bueno. ¡Ataquemos! A ver qué ocurre. Ocurre que no tiene nada, no me lo puedo creer. Es muy extraño. Vamos a jugar tierra. Da igual. Si acumulo tierras en mano, si acumulo cartas en mano, va a pensar que tengo cosas. Y eso le va a hacer jugar aún más defensivamente. Y no quiero que juegue aún más defensivamente. Por eso prefiero decir, mira, me he robado una tierra, te la juego. Me queda en una carta que no vale para nada, seguramente. Se puede morir por mazo al final. Es que es lo malo. Ya digo, fijaos, ¿con qué gana? No tiene nada con lo que ganar. Nada. De hecho, lleva hasta este contrahechizo para no quedarse sin mazo. Porque baraja las cartas en el mazo. De hecho, no se puede quedar sin mazo, que lo estaba pensando ahora. No gana. Sí, gana con los tokens. Os lo juro, ¿eh? Gana solo con los tokens de la Emperatriz Errante. Y a lo mejor lleva algún otro Planeswalker que ponga criatura. O alguna tierra tipo Myrex que ponga criatura. Y gana con eso, con un Myrex. O cosas así. Es realmente repugnante. Es realmente repugnante. Es de lo peor, de lo peor. Sí, sí. Esto es muy malo. Cuando un metajuego de estándar se pone de esta manera, y a veces se aburre. O sea, no es tan raro. Da mucha pena, ¿eh? Da mucha pena porque hay gente que juega a no jugar. Y es una pena. Pero bueno, es lo que hay. O sea, hay que saber admitirlo. O sea, yo juego súper agresivo en mis mazos normalmente. Intento no dejar jugar al oponente porque no les doy tiempo a hacer sus jugadas. Y hay estos mazos que son la antítesis, ¿verdad? Pues es justo, es justo. Da un poquito de asco, pero es justo. Y seguro que alguno de vosotros que estéis ahí viéndome, seguro que alguno, ¿veis? Baraja otra vez las cartas en el mazo y no se queda sin mazo por mucho tiempo que pase. Y simplemente llega un punto en el que va a 25, 30, 50 vidas. Ya no le puedes ganar de ninguna manera. Tienes 7 cartas en mano. Tú tienes 0. Y no hay forma de remontar esto, ¿no? Más tierras. Además, esta nos la vamos a guardar en mano por si pudiésemos llegar a aprovecharla de alguna manera en el futuro. Por si pone un token 2-2 con la Emperatriz delante es lo único que puede ocurrir. Me da pena. Vamos a ver si me rindo, ¿eh? Me rindo y jugamos otra partida para que el vídeo no se haga muy largo innecesariamente porque la partida ya no se puede ganar. Está ganando, fijaos. Vamos a rendirnos, bueno. Vamos a rendirnos, juguemos una partida de verdad. Y esta no la podemos remontar, ¿no? Es imposible, es imposible. Está ganando más vida oportuna de las que nosotros podemos quitar, ¿no? Llega un punto en el que ella va a robar todo el rato exactamente las cartas que necesita. Contra hechizo, gana vidas y roba cartas. Y así todo el rato, ¿no? Siempre que yo juegue algo, contraré esta y barajo otras cartas en su mazo y así. Me lo dije el otro día, revisando los primeros mazos del formato. Me faltaba la cuarta tortuga, ya tengo las cuatro. Tenía tres por el mazo de Golgari de tortuga. Que lo visteis el otro día. Un mazo bonito y bueno. Cómo me está gustando el mazo de tortuga. La tortuga es muy buena, no está rota. Qué bonito es Magic cuando las cartas no están rotas y son buenas, ¿verdad? A ver cómo evoluciona el formato estándar. Porque hay muy buenas cartas sin estar rotas. Hay pocas cartas rotas, realmente. Y a ver si los mazos estos de control tan asquerosos desaparecen un poquillo. A ver si hay más monobluten, porque la monobluten es como la antítesis. Bueno, sale el oponente, turno 1, turno 2, turno 3, para empezar. No está mal. Podemos hacer cosas, nos la vamos a quedar lógicamente esta mano. Vamos a salir de montaña yotiano para que no sepa qué está pasando. Va a pensar que es algún mazo de artefactos, raro o algo así. Y sí, llevamos artefactos, pero no es un mazo de artefactos. Vamos a intentar ocultarle información al oponente. Hacemos ratón de segundo turno a ver si no nos lo mata. Porque si no nos lo mata, de tercer turno podemos hacer refuerzos decididos. Más caballero errante de Eos e incluso más cositas. Voy a atacar antes de hacer nada, a ver si nos mata el yotiano. Blanco-negro. Es posible que la siguiente tierra suya que veamos sea una isla. Bastante probable, porque Blanco-negro no se está jugando. Así que posiblemente juegue una isla y será una expert. Espero que no sea de control. De momento sigue Blanco-negro. Liliana of the Bailiff. Bueno, que por cierto es el nombre en inglés. O sea, parece que me he inventado ahí el español, pero no, no, es correcto, es correcto. Tenemos que sacrificar el yotiano. Nos ha dolido. Un poquitito. Pero creo que me llega, ¿verdad? Porque si hacemos refuerzos decididos. Tres, el segundo hechizo cuesta menos. Lo malo es que no podemos... No podemos atacar a la Liliana y matarla. Esa es la pega, ¿no? Pero la parte positiva, la parte buena, es que sí podemos hacer este caballero durante de eos, robar un par de cartas con un poquito de suerte y tener una presencia en mesa brutal. Espero que no lleve iras de Dios. Y de aquí, ¿qué necesitamos? El reclutador, que es tu principal win condition. El ratón puede que muera, pero vamos a confiar en que no muere y jugamos la trona encantadora el siguiente turno. Entonces, siguiente turno, siguiente turno jugamos tierra encantadora y reclutadora de Imodane y no tenemos daño letal, pero por poco. Lo peor que puedo creer es que juega un Seoldred o algo por el estilo. Bueno, no es lo peor. Lo peor es que lleva algún removal al masivo. Es blanca negra, ¿eh? Como un despoblar. Bueno, no pasa nada. Mira, me sobran... Me voy a descartar la Painland, yo creo. La blanca... El mazo lleva un toque blanco, no es muy blanco el mazo. Él se descarta un ocaso del sol blanco, poca broma, amigos míos. Y nosotros... Pues mira, le vamos a poner el papel de malvado a la truana. Para que pueda matar a alguien a un solo ataque. Y vamos a confiar en robarnos el que rompe artefactos y pone 3 tokens 1-1 para romper la ficha de sangre. Acompañarlo del reclutador de Imodane y ganar en un solo ataque sorpresivo para el tribal. Que no se lo espere. Además tenemos también el ayudar a las llamas para finiquitar esta partida, ¿eh? 4 daños que podemos jugar gratis prácticamente. A ver si ven el Seoldred. Pues sí, es una blanca negra de control, ¿eh? Muy chunga. Puede que tenga temática de pirexianos o que tenga temática de... De... Esto como se dice, de incubadoras o algo así también podría ser. Podemos hacer la parte de aventura. Si robamos tierra. No hemos robado tierra. De momento simplemente vamos a atacar. A ver si él hace algo. Mazo raro de blanco-negro de control. A lo mejor no ha robado la isla. ¡Oh, qué asquito! A lo mejor no ha robado la isla y la tiene por ahí. No contaba con el despoblar. ¡Ah, pone un token! A ver, si pone token 2-2... Podríamos matárselo, ¿vale? Con el avivar las llamas. Vamos a matárselo. Así no nos bloquea la sibarita de Voldaren. Porque al final es presencia en mesa que él va a ir ganando y tiene que volver a hacer el menos 1 si quiere tener presencia en mesa. O el menos 2 si que se le muere a la emperatriz. Entonces así está un poquito más pillado, ¿no? Matándole nosotros el bicho. O en otro token, ¿de acuerdo? Otra tierra más. Lleva Lilianas. Nos puede descartar la última carta de la mano, lo cual es un poquito preocupante. Pero nosotros... Nosotros lo que sí vamos a hacer es... Esto es matarle la emperatriz gerrante. Nos ha bloqueado la sibarita de Voldaren. Pero es lo que hay. Tenemos que permitirlo. Lo importante es que por fin frenamos esa emperatriz gerrante. Uy, tiene algo. Tiene un truco. No puede ser. ¿Qué truco va a tener? Ay, nos mata la truana. Pues nos ha hecho aquí un 2x1 muy doloroso. Muy feo. O sea, sí que vive todo lo suyo. La criatura y la emperatriz gerrante. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner un par de tokens 2-2. Lo malo es que ya hemos desvelado nuestras cartas. Ya sabe que le vamos a intentar ganar con el reclutador de Imodane. Ahora le pone un contador más 1-1. Es un 3-3. Vale. Pero si robamos el rompe artefactos y ponemos 3... 3 tokens 1-1. Es que tiene dañar primero. He dicho, hago doble block. No, no, espérate. Que tiene dañar primero y la liamos. Vale. Otro tokencito más por su parte. Otra tierra más por nuestra parte. Muchas tierras. De hecho, nos la vamos a... Es que necesitamos el artefacto. Pero vamos a descartarlo ahora porque tenemos un artefacto en el cementerio que podemos jugar desde el cementerio. Vale. Virtud de la lealtad. Pues vamos con ello. Ponemos ratoncito en mesa. Virtud de la lealtad. Ponemos token 2-2. Más 1-1. Hombre, no es... No es una locura. Pero vamos a esforzarle a hacer un bloque. Vamos a intentar matarse a Emperatriz Tarante. Él va a bloquear con el 3-3, supongo. Con el 1-1. Depende de qué cartas tenga en mano, ¿verdad? Nos va a fastidiar un poquito el anuncio de la boda. Pero, ojito, que viene este. O sea, el rival aquí necesita otro remove al masivo, ¿no? Vale. Nos deja conservar todas las criaturas que tenemos vivas. De modo que el siguiente turno, con reclutador y yotiano... Como digo, el yotiano es un artefacto. Podríamos romperlo para poner 3 tokens 1-1. Tendríamos un ataque bastante fulgurante contra el no opuesto. Contrador más 1-1. Me va a comer el ataque. O sea, le tiene que preocupar que yo le ataque a él, no que él me ataque a mí. Aunque estemos igualados de vidas. Sus vidas valen más que las mías. ¡Ay, Dios! Confinamiento temporal. Y luego pone el token 2-2. Bueno. Y ahora vienes tú, ¿eh? Ahora vienes tú un poquito tarde. No ganaríamos la partida en este ataque. Serían 3, serían 4 criaturas. Una pegando de 3 y las otras 3 pegando de 2. No es suficiente ni muchísimo menos. Así que bueno, vamos a tomarlo con calma. Vamos a intentar llenar la mesa de criaturas. Aunque, ojito, que va pegando de 3 en 3. Bueno, más cuando el anuncio de la boda se dé la vuelta. No nos quedan muchos turnos de vida. Tiene mala suerte. Nos han tocado 2 mazos que solo llevan anticriaturas en el anterior. Y este igual. Solo ha tirado anticriaturas todo el rato. Aquí pillamos 4. Ojo que ya se da la vuelta. El anuncio de la boda. El rival roba carta. Y otra tierra más. Vale, yo creo que vamos a arriesgarnos un poquito aquí. No tenemos más remedio. Vamos a llenar un poquito la mesa. Luego pensar que todas mis criaturas se van a enderezar. Y van a obtener contadores más uno, más uno. No me digas que también me lo matas en respuesta. Si no lo matas en respuesta, adiós. Nada. Me rindo. Me rindo. No ha podido ser. Una pena. No hemos tenido muchas ultimas en estas partidas. No hemos estado con mucho control. Y no hemos acabado de poder desarrollar nuestra partida. En cualquier caso, mazo divertido. Mazo que puede brillar. Yo ahí os dejo la papeleta. Si queréis intentar mejorarlo de alguna manera. Yo me lo he pasado bien. Yo me he divertido, sinceramente. O sea, no hay ninguna pega a esta partida. Si alguna vez os salta la pregunta de ¿Te has divertido en la partida? Sed un poquito objetivos. No penséis, ah, pues como he perdido, no me he divertido. Y como he ganado, aunque al rival se le ha bugeado la partida, me he divertido. Yo siempre aquí pongo, si la partida ha ido bien, fluida, sin bugs, sin problemas, y todo ha salido bien, aunque pierda, me he divertido. Vale, eso no seáis. Y si pierdes no le des aquí. Y si ganas no le des aquí. O sea, es un poco más objetivo y valorarlo bien. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo.